¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Ale. Hoy les traigo una receta súper fácil, económica y deliciosa. Quiero mostrarles cómo podemos marinar un pavo. En este caso yo voy a usar un pollo. Para esta receta vamos a ocupar... yo voy a necesitar dos tomates pequeños. Vamos a partirlos y vamos a ponerlo en nuestro procesador. Tengo dos ajos pequeños. Y tengo aquí como un cuarto de cebolla. Vamos a ponerlo. Y cilantro. Puedo decirles que usé aproximadamente también un cuarto de manojo de cilantro. Esta cantidad es únicamente para el tamaño de pollo que yo tengo aquí. Pero le voy a dejar las indicaciones en la cajita de abajo. Para marinar un pavo. También voy a usar lo que es una... puede decirse que una cucharada grande de mantequilla. sal, pimienta negra a nuestro gusto. Vamos a usar en esta receta una cucharadita pequeña de consomé de pollo o caldo de pollo. Voy a agregar la sal. Recuerda que sal y pimienta es siempre a nuestro gusto. Y aquí... tengo... nuestro pollo. También vamos a ocupar una bolsa para poner nuestro pollo, ok? Y lo que yo voy a hacer aquí es hacer esto con el cuchillo. Vamos a abrir, a levantar el pellejo del pollo. Vamos a hacer esto. Vamos a picar nuestro pollo. De esta forma. Estoy segura que igual que... que muchas de ustedes... a mi me tocó hacer el pavo por primera vez el año pasado. Y usé esta mezcla que estoy ahora usando para... y la verdad quedó delicioso. Por eso que estoy aquí mostrándoselos. Porque ahora voy a licuar todos nuestros ingredientes que tenemos aquí. Vamos a tapar. Y licuamos. Siempre recomiendo que dejen la mantequilla afuera, que esté a temperatura ambiente. Siempre es mucho mejor. Vamos a agregar esto aquí. Voy a quitarme el guante y vamos a probar cómo está de sal. Está muy rico. Esta mezcla a mi me encanta. Me encanta para marinar nuestro pavo. Es súper fácil. Además es económica. Vamos a vaciar esto a nuestro pollo. que no se les olvide la pimienta negra. Yo lo tengo que hacer ahorita que ya este... me quite los guantes. Pero vamos a hacer... tratar de meter mezcla dentro del pollo. Para que de esta forma. Y vamos a hacerlo por todas partes del pollo. Ok. Vamos a voltearlo. Este pollo va a quedarse marinando toda la noche. Ya mañana lo voy a meter al horno. Y les recomiendo que hagan lo mismo con el pavo. Lo dejen marinando de un día anterior. Y sus invitados van a quedar fascinados con el sabor del pavo. Un pavo muy rico y jugoso. Muy bien. Vamos a asegurar aquí. También pueden usar pimienta de bolita. Y lo pueden usar de una vez en la licuadora. Ok. Ya aquí tengo la bolsa. Voy a poner el pollo dentro de la bolsa. Tengo que mover aquí un poco. Vamos a mover... Vamos a mover... Vamos a mover... Ok, esto va a quedar así. Vamos a meterlo a nuestro refri. Mañana lo sacamos y lo metemos al horno. Hola, ya estamos de regreso. Aquí está el pollo listo. Recuerden que quedó toda la noche en el refri. Voy a poner a calentar el horno a 3.50. Lo voy a dejar aquí afuera en lo que el horno se calienta para que esté a temperatura ambiente. Y luego yo regreso con ustedes. Y vamos a dejarlo en el horno aproximadamente 1 hora 20 minutos. Hola, aquí estamos de regreso. Aquí tengo el pollo ya listo. Voy a dejar que se enfríe para abrir la bolsa. No sé si pueden apreciar todo el jugo que se le ve en esta parte. Recuerda que antes de poner el pollo al horno, tienes que abrir unos agujeros con el cuchillo de esta forma. Para que la bolsa no se te infle tanto de aire. Bueno, voy a dejarlo aquí y luego regreso con ustedes para ver qué tal quedó de sabor. Hola amigos, vamos a probar nuestro pollito. Ay, esto se ve riquísimo. Y está súper jugoso. Está delicioso. Les aseguro que van a quedar encantados sus invitados. Es una receta súper fácil. Sencilla, o sea... Yo espero que a ustedes en casa les guste mucho. Les voy a dejar script por escrito las cantidades que pueden usar para un pavo grande. Este que yo usé en este es un pollo pequeño, pero un pavo necesita más. Ustedes pueden usar el doble o quizás el triple de los ingredientes que yo usé. Pero igual les voy a dejar las cantidades. Y nada amigos, espero que les guste. Siéntanse libres de suscribirse a mi canal. Únanse a mi página de Facebook, La Cocina de Ale. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo. Realame un like. Y nos vemos en la próxima. Que tengan un bonito día. Gracias. Bye, bye.